Pero vamos a hablar ahora sobre la costa este de los Estados Unidos, también aquí en el sur de la Florida, porque el CDC dio luz verde para que arranquen los cruceros, eso sí, con viajes de prueba. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un viaje de prueba? Prácticamente a cada una de las líneas de crucero le están exigiendo que hagan un simulacro, por decirlo de cierta manera, y que las personas se monten en el crucero, vayan practicando lo que son los protocolos de distanciamiento social, y están estimando que ya para este verano, es decir, para el mes de junio, puedan normalizarse los viajes. Me imagino que quitarán el bufet, harán ciertas medidas, pero ese simulacro es libre de costo. Así que si conocen de la línea de crucero, pueden ir, suscribirse, ser parte de esta práctica que es tan necesaria, porque sin eso no pueden ir al otro paso. Ojo, esos que podrían ir como gratis tienen que ser mayores de 18 años, que ya estén vacunados, que no tengan alguna enfermedad de alto riesgo, pero es bonito también porque es otro negocio que puede arrancar y los simulacros son de dos a siete días para ver si cumplen con el COVID. Claro que sí. Con los protocolos contra el COVID. ¿Entendiste? Entendido. ¿Y verdad? Entendidísimo.